Hola, esto es En Corto con Jacqueline Rodríguez. ¿Qué estás estudiando? Estudio Ingeniería Ambiental. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Me gustaría ser tenista. ¿Cuál es tu género musical favorito? Pop. ¿Cuál es tu canción favorita? La Culebra. ¿Tienes que cantarla? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Pármela, pármela! ¿Aquí andamos? ¡Vamos! ¡Ay, la Culebra! ¡Y vamos! No, no, esa no es mi favorita. Pero ya la dijiste. Pero ya la dije. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la mexicana. ¿Cómo y favorito? Estar con mis amigos. ¿Cuál es tu película o serie favorita? ¿Película...? No tengo. No sé cómo. ¡Serie Grey's Anatomy!